Así, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, en la chucha que te quiere el campeón Y la mano que se la quiere, la cadena Y la cadena, y la cadena, y la cadena, y la cadena Y la cadena, y la cadena, y la cadena, y la cadena, y la cadena Y la cadena, y la cadena, y la cadena, y la cadena Y la cadena, y la cadena, y la cadena, y la cadena ¡Vamos, no vuelvo que ganamos! ¡Vamos, nací, vamos! ¡Vamos, no vuelvo que ganamos! ¡Que vos prendés, te pongo de la cabeza y otra vez te vengo a ver! ¡Muchachos, ya hay amigos que ganan a caer, que está la calienta! ¡Vamos, no vuelvo a perder! ¡Vamos, no vuelvo a perder! ¡Ahora es la animación que creerá! ¡Aunque a eso que quiera! ¡Voy a estar! ¡La locura se cantó la cannaval! ¡Los domingos con la bala de su fe! ¡Cáretaré hasta la muerte! ¡Cáretaré donde sea! ¡Lo único que quiero es ver a la paz y campeona! ¡Vamos, ya hay que ganar! ¡Muchachos, ya hay que ganar! ¡Los domingos con la bala de su fe! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!